Gracias. Muy brevemente y sin que sirva de precedente, parafraseando al señor Díaz, votaremos a favor de esta moción porque nos parece que toda actuación pública ha de ser evaluada con indicadores objetivos para extraer aprendizajes y reforzar y mejorar los dispositivos de gestión que permitan dar una respuesta pronta y adecuada a lo que sucede en este y en cualquier otro ámbito de gestión. Sinceramente sospechamos que no coincidiríamos en cuáles son aquellos aspectos que habría que introducir en los protocolos. Nosotros además pensamos que sería muy importante reforzar estratégicamente los servicios públicos, pero como no se refiere a ello en la moción, pues la votaremos a favor. Pensamos sinceramente que lo mejor de todo lo que ha sucedido con la borrasca filomena ha sido tanto el compromiso de las trabajadoras y trabajadores. Sabemos que ha habido personal municipal que se presentó voluntario para poder hacer, para comprometerse con esas labores sin saber siquiera cómo se le iba a compensar todas ellas. Y también el compromiso de la ciudadanía, que no tuvo ninguna duda en salir a la calle a despejar caminos, calles y hacer todo lo que estuviera en su mano. Y queremos quedarnos con lo positivo porque ciertamente creo que muchos de los reproches que se podrían hacer en términos de gestión se le podrían hacer a muchos otros ayuntamientos. O sea, no creo que sean muy difíciles, muy distintos los chats y los foros que se puedan producir en las redes sociales de Móstoles con los chats y los foros que se puedan haber producido en el Ayuntamiento de Madrid, que sinceramente, y ese es nuestro punto de vista, ha sido de los que peor respuesta ha tenido frente a la situación provocada por la borrasca Filomena. Nada más. Muchas gracias.